¡Caballero! ¡Milón sube! Con palabras se modifican los comportamientos. ¡Monte adentro! ¡Rápula! ¡Granuja rana! ¡Pará! 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 Ni llantos, ni cojines de dientes, ni ropas rotas. ¡No puedo más! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No! ¡Un poco de orden en el desgorde! ¡Que el relajo se aconoce! ¿Quién compre una fotografía y obsequiamos un traguito de ron? Pensé que iban a comprar las fotos para que se llevara la cara. ¡Algo es algo! De nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida. ¡Yo hago como Cristóbal Colón, que quemó todas sus naves! Un día en el camino, que cruzaban nuestras almas. ¡Las palabras son como las mostras! ¡Surió una sombra de odio! ¡Que no sepa! ¡Gracias por venir! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ah, me toca a mí! ¡Ya va, mi! ¡No sepa! ¡No sepa!